¿Cómo está la gente señores? ¿Cómo está la gente señores? ¿Cómo está la gente señores? Todo el mundo está bien. Rockies 9, Miami 3. Esperemos que los Rockies levanten ahora más que nunca y podamos al fin batallar a Nolan Arenado. Papá cubano, mamá puertorriqueña. Tremenda mezcla la de ese muchacho. Superstar. He's going to be like superstar in baseball. Colorado Rockies team. So, a mí me está llamando mucho la atención este tema, señores, últimamente de mi hermano Carlos Ávila. ¿Cómo tú estás, mi brother? A mí me está llamando mucho la atención las movidas estas últimas que están haciendo la administración actual. Y me siento preocupado. ¿Por qué preocupado? Porque yo soy anticomunista, señores. Yo puedo ser cualquier cosa, pero antes de todo eso cualquier cosa, yo soy anticomunista. Yo tengo guerra con parte de mi familia. Vaya, yo tengo guerra con mi papá. Mi papá es comunista. Yo tengo más de cuatro años que yo no hablo con mi papá. Porque hay comunista. Yo odio a los comunistas. Yo no soporto a los comunistas. Los comunistas me dan asco. ¿Sí entienden más o menos ya por dónde voy? Entonces, yo veo que este hombre, que ya estoy, ya ahora sí me enojeé un poquito. Ya estoy bravo ya. A los cubanos sería ya estoy encojonado. Yo nací en Cuba. Voy a hablar a los cubanos. En lo que este hombre, el señor Donald Trump, llegó a la presidencia. José Batista Falcón, mi brother, qué vuelta. Lupita Sarmiento. Hoy, en lo que este hombre llega a la presidencia, ha declarado guerra contra Fidel García, mi hermano. Qué vuelta. Ha declarado una guerra sin cuartel contra los supuestos ilegales dentro de los Estados Unidos. Bien o mal, yo no sé. Muchos de estos ilegales, por cierto, no son comunistas. Mi guerra es contra los comunistas. He visto con mucho desagrado, con mucha bravura, con mucho enojo, la actitud asquerosa del señor Pearson, del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que ayer se reunió con el asqueroso, baboso, narcotraficante, delincuente, etafador, ladrón de Bruno Rodríguez, supuesto canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana. Y la conclusión, en menos de 40 minutos, fíjense, la noticia dice así, que no duró 40 minutos. La conclusión de este señor fue que Cuba no está detrás de los ataques contra los diplomáticos. Yo me pregunto y me vuelvo a preguntar. Le he mandado mensajes a la gente que yo sé que sabe. A los que no saben, por supuesto que no le voy a mandar mensajes. A la gente que yo pienso que sí sabe analizar. Y todos me dicen que Estados Unidos miente. Estados Unidos sabe que detrás de esto está la mano narcotraficante, delincuenta, estafadora de la dictadura cubana, especialmente de Raúl Castro. En cambio, la administración Trump hace silencio. Se calla. Yo soy ciudadano estadounidense. Tú sabes cuánto dinero vamos a tener que pagarle ahora a esa gente, a los diplomáticos. Son 21, que sepamos. Cuando hijo, hermana, tío, primo, incluso hasta la abuela que se murió, empiecen a demandar al gobierno federal por una irresponsabilidad asquerosa de esta administración. El señor Trump, el señor Tillerson, debería tomar mucho más en serio la guerra contra el comunismo. La guerra contra estos narcotraficantes, delincuentes, estafadores, latinoamericanos que se llaman Raúl Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa. Y yo veo que no lo hace. Entonces yo llegué hasta aquí. Ya acabó. ¿Sabes lo que estoy intentando decir? ¡Fuck you, Donald Trump! ¡Fuck you! ¡You are a motherfucker! ¡Fuck you, Donald Trump! ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Que se mueran todos los comunistas, incluyendo a Donald Trump. ¡Bye!